La vocación de servicio de asociaciones y grupos filantrópicos como el Club Rotario debe de permear en la administración pública para satisfacer las demandas y necesidades de los sonorenses, señaló el gobernador de Sonora, Guillermo Padres Elías. En el marco de la XX Conferencia Rotaria en el Distrito 4100, el mandatario estatal destacó que la vocación de servicio de los integrantes del Club Rotario Internacional es una actitud que cualquier funcionario debe de adoptar con el firme propósito de ahorrar trámites y recursos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Acompañado del alcalde de Hermosillo, Javier Gandara Magaña, de Cuauhtémoc Méndez Hernández, gobernador del Distrito 4100 del Club Rotario Internacional, así como varias autoridades de la Asociación Civil, Padres Elías inauguró los trabajos a realizar dentro de los siguientes dos días. En la serie de eventos que se realizarán en el marco de la XX Conferencia Rotaria, representantes de 50 países del mundo intercambiarán experiencias sobre los distintos proyectos y ayuda humanitaria que se realizan en la comunidad sonorense. El Ejecutivo Estatal abundó que la labor social que el grupo realiza en Sonora se complementa de muy buena manera con los diferentes apoyos de los programas federales y estatales que combaten la pobreza en México. Guillermo Pedrés reafirmó su compromiso con el Club Rotario para seguir contribuyendo al bienestar de sus semejantes e invitó a seguir trabajando de la mano para transformar a Sonora como un estado más humano, solidario y equitativo donde cada día se pueda vivir mejor. Cada vez que alguien en el ejercicio de una exitosa actividad propia piensa no solo en sí mismo y en los suyos, sino también en aquellos que tienen apremiantes necesidades sociales y contribuye activamente a cubrir esas necesidades, está sin duda alguna dando un ejemplo de solidaridad humana. Y en eso esencialmente radica la vocación de servicio que ustedes practican.